¡Buenas gente! Hoy os traigo otro vídeo de a qué jugar. Hoy vamos a ver el Soul River 2, continuación de Soul River 1 y que se enmarca en la serie Legends of Cain. En este juego continuamos la historia del anterior en el que controlamos a Rasiel, el ex lugarteniente de Cain, el jefe de los vampiros, que fue humillantemente asesinado lanzándolo al Pozo de las Almas y que ha seguido a Cain a través del tiempo hasta aquí, al pasado de Nosgoth, antes de que los pilares hayan sido destruidos. Nuestra aventura comenzará aquí, en la Cámara del Tiempo de Moebius, por la que hemos seguido a Cain. Bueno, Moebius nos ha sacado del flujo temporal para intentar convencernos de que debemos acabar con Cain. A medida que avancemos en la historia iremos descubriendo más cosas con las que nos había quedado la duda del Soul River 1. Como veis, sigue lo de poder coger las armas que encontráis por ahí, aunque tampoco es que sobren armas tiradas por ahí, pero cuando matáis a un enemigo os podéis hacer con las que tienen ellos. Nuestro personaje, Rasiel, tiene una peculiar habilidad, que es la de pasarse al mundo espectral. A fin de cuentas, lo que somos es un cazador de almas, un devorador de almas, perdón. Cada vez que nos pasemos al mundo espectral, deberemos rellenar nuestra barra de vida absorbiendo almas y en uno de estos círculos azules poder cambiarnos otra vez al mundo normal. Habrá veces que necesitemos esta habilidad para pasar por zonas aparentemente infranqueables, como esta pared, que en el mundo espectral se convierte en unas escaleras. El mundo espectral no estará vacío de enemigos, ya que hay almas de vampiros que tendremos que destruir para poder consumirlas y rellenar nuestra barra de vida. También habrá enemigos bastante más difíciles de matar en este mundo. Si nos matan en el mundo normal, pasaremos automáticamente al mundo espectral. Y si nos matan en el mundo espectral, nuestra alma reaparecerá en un punto de control que hayamos pasado previamente. Estos puntos de control están repartidos por Nosgoth y en cuanto nos acercamos una pequeña esencia de nuestra segadora de almas se quedará atrapada ahí. Además, repartidos por todo Nosgoth están estos altares en los que podremos guardar la partida cada vez que pasemos por aquí. Es recomendable que no nos saltemos ninguno de estos guardados, ya que por norma general habremos jugado bastante antes de tener la oportunidad de guardar la partida. A lo largo de la aventura, Rasiel se relacionará con otros personajes que tendrán un impacto fuerte en la trama, como Moebius o Borador. También estarán, aparte de estos, Kane, a quien llevamos siguiendo desde el primer juego, o Ariel, que ya habíamos encontrado en el Soul River 1. Sigue atrapada en los pilares hasta que, según ella, matemos a Kane. También estará Janos Audron, que creo que es el primer juego de la saga en la que aparece, aunque no será el último. Y Rasiel, cuando era un caballero Sarafan. Para avanzar por el juego, podremos utilizar las habilidades ya vistas en el Soul River 1, tales como trepar por ciertas paredes. Podremos girar la cámara en cualquier momento, antes de que se me olvide, os lo comento, con control y el número cero del pad numérico. Como ya os había comentado, también podemos tirar armas, lanzar las armas, para recoger otras. Y podemos planear, no podemos volar, pero podemos planear, lo que nos permitirá llegar a sitios alejados. También tendremos la habilidad de nadar, que tendremos que usar varias veces a lo largo de la aventura. Y en ciertas ocasiones tendremos que utilizar mecanismos. Por lo general, utilizar un mecanismo hará saltar una pequeña secuencia de vídeo que nos enseñará qué es lo que acciona ese mecanismo. No solo en el mundo normal tendremos que saltar obstáculos para llegar a zonas alejadas, sino que en el mundo espectral, a veces también tendremos que hacerlo para poder volver a pasarnos al mundo normal. Como veis aquí, por ejemplo, he tenido que utilizar el salto a larga distancia para llegar hasta ahí, y aún así casi no llego. Por todo Nosgot encontraremos dibujos y grabados como estos, que suelen ir acompañados por un vídeo con la voz en off de Rasiel, desvelándonos más del argumento. Hablemos ahora de la Segadora de Almas, que da nombre a este juego. La Segadora de Almas es un arma simbiótica que tenemos pegada a nosotros, y podremos convocarla cuando queramos, pulsando dos veces el botón de absorber almas o seleccionándola en el menú de intro. Es el arma más potente del juego, aunque tiene una pequeña limitación. El arma, cada vez que destroza un enemigo, absorbe su alma, y se va cargando una especie de rueda que tenemos alrededor de nuestra vida. Cuando esta rueda llega a su punto máximo, la Segadora nos absorberá nuestra propia vida. Por lo que tendremos que limitar su uso. Además, la Segadora es una parte muy importante en los puzles y para avanzar en la aventura, abriendo puertas que están especialmente diseñadas para ella, y más adelante iremos desbloqueando poderes para ella, o sea, mejoras, tales como la Espada de Aire, o sea, la Soul River de Aire, la Soul River de Fuego, la de Luz y la de Oscuridad. Cada una, a su vez, puede hacer cosas distintas, tales como la de Aire puede activar ascensores y derribar muros que estén resquebrajados. La de Luz, por poneros aquí un ejemplo, activa una especie de gemas que abren puertas, y así con todas las espadas. Cada una tiene su habilidad, y hay puertas que te piden específicamente una espada para abrirse. No todo en los puzles será utilizar la Segadora, ya que una parte importante de los mismos también será ingeniárselas un poco, para, por ejemplo, en este, ir enfocando unos espejos a otros para poder abrir una puerta. Estos puzles, por norma general, no son muy complicados, pero la primera vez nos puede llevar bastante tiempo encontrarles una solución. Varias veces en los puzles necesitaremos derrotar a algún guardián para que nos suelte su escudo y abrir la puerta. No tenemos que enfrentarnos a sus compañeros. Con solo derrotar al guardián, los otros desaparecerán, y tendremos el escudo para poder abrir esas puertas. En la recta final del juego empuñaremos la Soul River física, la cual nos hará inmortal, no nos podrán dañar. Aprovecho esto ya para explicaros el sistema de combate del juego. El sistema de combate del juego os permite apuntar a un enemigo o cambiar de enemigo. Tenemos un ataque rápido y un ataque pesado, pero es bastante inefectivo cuando hay varios en juego, o sea, varios enemigos, ya que casi nunca le daremos. También hay un botón para cubrirse, aunque es bastante inefectivo, ya que el enemigo también puede hacer un ataque potente y rompernos la defensa. Asimismo, la mejor táctica es apuntar a un enemigo y esperar a que nos ataque para intentar esquivar su ataque y así pillarlo con la guardia baja. Y por último, si os habéis perdido algo o queréis repasar algo de una película anterior, tenéis que ir a Crónica Oscura, seleccionar la película y ya veis todo el texto, todos los comentarios que se hicieron. Y hasta aquí este análisis, espero que os haya gustado el vídeo y... ¡Nos vemos!